J.P. Hernández bloqueó a controvertido representante del pacto histórico. Le recriminé su estúpido y grosero mensaje. El cumbresista levantó una gran polémica, ya que tras la muerte de Pia Córdoba afirmó que no podía desearle que descanse en paz, además de cualificarla como bandida. La noticia del fallecimiento de la senadora del pacto histórico Pia Córdoba el 20 de enero en la ciudad de Medellín ha suscitado varias relaciones de políticos y colombianos en general, quienes despiden a la controvertida política. Entre los mensajes que no pasaron desapercibidos estuvo el del congresista Jonathan Fernández Julio, mejor conocido como J.P. Hernández, quien afirmó que Córdoba era una bandida y aseguró que espera que no descanse en paz. Al respecto, el representante al pacto histórico le respondió el duro mensaje J.P. llamándolo rastrero e inhumano, pero el congresista de la Alianza Verde lo terminó bloqueando de sus redes sociales. El representante de la cámara quien causó el enojo Hernández fue nada más que Alejandro Ocampo. La polémica figura recordada por quererle regalar un juguete sexual a Miguel Polo Polo. En esta ocasión Ocampo cuestionó a J.P. señalándolo. Recuerdo que cuando Piedad te peinaba TSHP y te hizo ver muy mal y jamás utilizó ese lenguaje con usted. No se baila ni se mea sobre el ataúd de los contradictores. Pero el reproche de Ocampo habría terminado disgustando al congresista de la Alianza Verde, quien lo bloqueó de sus redes sociales. Al respecto, el representante al pacto histórico le respondió. J.P. Hernández me bloqueó porque le recriminé su estúpido y grosero mensaje sobre la muerte de Pia Córdoba. Arroba J.P. Hernández, valiente con las congresistas muertas que ya no pueden defenderse.